¡Viva Santa Cruz Libre! ¡Viva Santa Cruz Libre! ¡Venitamos a la gente al gran saludo! ¡Aquí a mirar en la olla común, con el taller, el honorable decreto! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, 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 gracias a usted, consejales, por su presencia y por traer ese rico majadito! ¡Ya que es su granito de arena! ¡Dios me lo va a bendecir por estar aquí y acordarse de nosotros! y ustedes también sigan la lucha con nosotros para que así Santa Cruz sea libre y soberano de todos estos atropellos que hemos tenido.